Porque se están extinguiendo muchísimas cartas como Tren de Alexander Arnold o Maldini Que es lo nuevo que salió en sobres con la semana 3 de Preseason Guía para conseguir un 10x82 de cara a FC25 Y todos los sobres que están disponibles para la próxima entrega de Ultimate Team Que contenido podemos esperar este sábado y quédate hasta el final del video Porque hablamos de cuáles son los planes a futuros en este canal antes de la salida de FC25 Tenemos mucho de que platicar, así que comenzamos Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Este viernes, contenido muy cargado La verdad, en primer lugar tenemos dos evoluciones Lateral derecho, vean Alexander Arnold Si tienes la carta Make Your Mark Ojito que queda todo 99 con 4 y 5 menos el disparo Si hiciste el SBC de Cafú, pues bueno, tienes el mejor lateral derecho del juego para mí Puyol, impresionante, 95 de ritmo, 99 de defensa, 99 de físico Para un temático del Barça o de España está increíble Kimmich con 96 de media está súper bien Luego tienes a Rich James Necesitas la carta Futis para que te quede todo 99 menos el disparo Klosserman con 99 de ritmo, de defensa y de físico Ahora te están regalando 99 por todos lados Joe Gómez igual, 99 de físico, de defensa y de ritmo Tienes Araujo con 99 de tiro, si te interesa Cafú, tienes a Mitocayo, tienes a Cancelo Carvajal que es mejor que su Make Your Mark Pero necesitas la carta Tots para mejorarlo Tienes a Frimpong, tienes a Capita, tienes a Montielo Una cantidad impresionante de cartas Ahora lateral izquierdo, por ejemplo tienes a Bonpastor Que queda brutal Tienes a DiMarco, que también está muy bien Aquí yo les pongo qué carta es O sea, no es la carta de oro Es DiMarco Make Your Mark Bonpastor Futis Luego Roberto Carlos Greats of the Gaming Queda así Cancelo Tots, queda así Klosserman, pues prefiero la otra opción Maldini igual creo que es de las mejores opciones 98 de defensa, 95 de ritmo Muy buen físico Robertson pinta para ser el mejor lateral izquierdo del juego Junto con Ashley Cole Tienes a Jordi Alba Y pues bueno, si igual tienen más opciones Escríbanla en los comentarios En la sección de SBC Tenemos a Fridolina Rolfo Que antes de su SBC costaba 120 mil monedas Aún así está muy barata Y pues el SBC es un regalo Háganla Si no les ha salido Yo creo que la mayoría ya las tiene en su equipo Pero si no, pues háganla Y muy probablemente cuando ya la tengan Les va a salir repetida Y el hombre de 99 de media Que salió este viernes Lamentablemente no fue Van Dijk Es Cristiano Ronaldo Que si chicos Se cayó a pedazos Lástima Yo tengo la carta La compré para ver si me salía repetida Y no esperaba que saliera en SBC Por lo menos no este viernes Esperaba Mbappé Esperaba Van Dijk De 3.5 millones Baja a 1.7 Y ahorita ya rebotó El SBC cuesta 2.2 Vale la pena Solamente para el recuerdo O sea, si es muy bueno Yo aprobé a Ronaldo Es increíble Entonces, pues es el bicho chicos Si son fan del bicho Háganselo Pero si da pereza Da pereza la de Suchu Plantillas Pero sé que varios tal vez Ahorita que están viendo el video Me dicen Clauseño Yo ya lo terminé Cabrón Yo ya terminé A Cristiano Ronaldo Luego en la sección de objetivos Decíamos en el video pasado Morgan se retira Y yo creo que Ya habrá cambiado De último momento La decisión del jugador De objetivos No fue Heung-Min Son Sino Morgan Que te la regalan A ver Si está cara Pero Pues yo creo que No sé si es Yo digo que si es fácil De paquear A diferencia de otras cartas Como Ronaldo o Messi Si les interesa Pues es gratis Entre comillas O sea, la puedes usar 7 días Y luego te la quitan De tu club Y bueno Dan puntos de experiencia En total 3.000 puntos de experiencia Básicamente es jugar 3 partidos diario Y al quinto día Ya te van a dar A la señorita Alex Morgan Eso no es todo Porque el otro objetivo El que estamos esperando Ya llegó For the club Número 2 Te da un 10 por 82 Para FC 25 Y un icono préstamo De los nuevos O sea, Pichón Buffón Gareth Bale Todos esos Por 5 partidos ¿Qué es lo que tienes que hacer Chicos? Pues bueno Aquí Yo les puse Un hack Un tip Un consejo En dado caso De que ustedes No hayan hecho El objetivo For the club Número 1 Por ejemplo Ya lo hice Entonces Este truco Por así decir Pues no me sirve Pero si tú no has hecho El objetivo For the club 1 Y for the club 2 Los puedes hacer Al mismo tiempo Entonces está súper bien Por eso aquí Los pongo una guía 4 ingleses de la Premier ¿Por qué tienen que ser ingleses Justamente de la Premier? Para que hagas Los dos objetivos Al mismo tiempo Tú puedes hacer 4 ingleses nada más Y que sea uno De Escocia Y dos de la Bundes Y uno de la Premier Pero no te va a contar Para los dos objetivos Si estás en mi caso Que ya hiciste el objetivo De for the club Da igual si son de la Premier o no Y luego los 4 españoles Tienen que ser de la Liga Lo único que tienes que hacer En 3 partidos Es marcar gol Luego Del partido 4 al 6 Necesitas 4 franceses De la Liga Francesa Y 4 holandeses De la Serie A Tienen que ser holandeses De la Serie A Además de que hay muchos Porque el objetivo Porque el objetivo de for the club 2 No te pide italianos Entonces no aplica Serie A de Italia Tienen que ser holandeses De la Serie A Y lo único que tienes que hacer En esos partidos Es marcar gol Lo puedes hacer en squad balls Dificultad semi pro Y en los últimos partidos Del 7 al 9 4 alemanes de la Bundes Y solamente tienes que Marcar gol Y aquí les digo Es importante Que sigan los pasos De que 4 alemanes de la Bundes O los 4 holandeses De la Serie A Para que puedan hacer Esos objetivos Al mismo tiempo Que por cierto chicos Oye Clausinho ¿Cuáles son los sobres? ¿Dónde está la guía? Quiero conseguir sobres Para FC25 Totalmente gratis ¿Dónde están? Ya se subió un short Vayan a checarlo Lo acabo de subir Cuando estoy grabando el video Sobres gratis Para FC25 Y ahí está El paso a paso Y en este video Pues expliqué más a detalle El for the club 1 Y for the club 2 Pero son muy buenos sobres Estamos hablando De 5 por 84 10 por 82 10 por 80 80 más más bien Entonces está muy bien ¿Cuándo los van a dar? En octubre 10 de octubre Van a dar todos los sobres Que estamos hablando Para FC25 Y hablando de sobres Lo decían el video pasado Soy pesimista Con el contenido Que puedan sacar en PAX Este viernes Dicho y hecho Chicos Malas noticias No agregaron Ninguna carta especial Al lote Y pues esto quiere decir Prácticamente chicos Que lo que ahorita está en sobres Estas 280 cartas Que estamos viendo Van a estar disponibles Hasta que acaba el juego O sea Hasta el 20 de septiembre Que sale FC25 De la edición Ultimate Ya no van a agregar cartas Si van a meter más a veces Que ahorita sí que platicamos de eso Pero Falleció la redonda Las cartas Pato y Lori Make your mark Ya no regresarán A sobres En FC24 Y es que hablando De qué contenido Podemos esperar Este sábado Yo creo que va a ser tranquilo A ver si meten Otra evolución Como fue el anterior sábado Espero que no sea de un lateral O sea que sea un mediocampista O un delantero Y estuve viendo Y hace una semana Metieron nada más un SBC Que fue Gullit Entonces si sigue la tendencia Y meten un icono Porque si te vieran No salió un icono Pues las únicas opciones Es Beckham Va a lo mismo Yo creo que Beckham Tarde o temprano Va a salir A ver si no me gafa Y ahí Si no lo sacan Pero bueno Beckham para mí Es como el candidato Roberto Carlos Tienes a Haji Que sigue carísimo Igual yo creo que Si era un SBC Que a Nail le interesaría Haji Vidich No estaría mal Izawa Pues después del bug Quién sabe Se va a salir Díganme en los comentarios Qué icono Les llegaría a interesar De los que todavía falta De los que todavía Están caros En este momento Y chicos Que siga para este canal A ver Como se dan cuenta Ya no voy a subir video Tanto de FC24 Porque cada vez Nos acercamos más A FC25 Y realmente Donde tal vez Empezar a subir Contenido un poco Más en general Que todo el mundo Puede llegar a entender Es en el canal secundario De la clasineta Abajo está en la descripción Igual se inscribió en clasineta Ahí los van a encontrar Por ejemplo Ya subí jugadores Que no estarán en FC25 Jugadores que regresan O debutan en FC25 Y en este canal También se van a subir Shorts Diarios cabrón Diarios habrá shorts Entonces Vayan a checarlo Y en el canal principal Donde están viendo Este video cabrones A lo mucho habrá Uno o dos videos De FC24 A la semana Y lo demás Será prácticamente Pues contenido de FC25 O sea Como prepararnos Para FC25 Sé que algunos Tal vez no lo vayan A comprar directamente Vayan a checar El último video O penúltimo video De cómo comprar FC25 a mitad de precio Es con un amigo Es con un amigo Te sale más barato Pero si no estaría bien ZZZZ Al contenido de FC24 Pero bueno Suscríbete al canal Deja tu like Para que no te pierdas Ningún tipo de contenido Soy Clausinho Te mando un saludo Un beso en la boca Con los ojos abiertos Nos vemos Para la próxima Bye Un beso en la boca